¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernables. Muchísimas gracias por seguirnos, por suscribirse, por comentar y también por compartir estos programas. Así que ya comenzamos. Y ahora sí le doy la bienvenida a una mujer que ha estado en política muchísimo tiempo, a una mujer que he entrevistado también en muchísimas ocasiones y es uno de los ejemplos a seguir, diría yo, para otras mujeres que quieren seguir en política. Mi queridísima Cristina Reyes, gracias por estar en este programa. Gracias a ti, Alondra, por esas palabras tan bonitas. Sabes que el cariño y admiración es mutuo y bueno, vamos a meterle candela, un poquito. A meterle candela. Ha sido concejal de Guayaquil, asambleísta constituyente, asambleísta nacional, parlamentaria andina, vicepresidenta nacional del PSC, toda una vida en política. Son 14 años. 14 años, bueno, pero igual parece muchísimo. ¿Cómo empiezas en la política? Es muchísimo, es muchísimo y muy intenso. Esa parte de mi vida es muy intensa, como todas realmente. Pero te digo que llegué a la política, si bien había esa parte vocacional que uno la va manifestando, creo que a lo largo de su vida, en las primeras ferias, en los trabajos sociales del colegio, de la escuela, colegio, universidad y demás, yo creo que también Diosito metió ahí. Es algo providencial, porque yo, mi primera participación en política fue justo cuando yo tenía un proyecto personal completamente diferente al de estar en Ecuador, irme fuera del país. Y sabes que bien dicen que haz tus planes, que Dios se ríe. Ya. Y mi primera participación fue en la Asamblea Nacional Constituyente, entre el... Y fue la primera campaña en el 2007. En el 2008 fui electa. Vino todo ese momento turbulento en el que hicimos esa nueva constitución. Y ahí empezó todo. Pero, ¿y qué estabas haciendo antes? ¿A dónde te ibas? ¿Qué querías hacer antes de empezar? Me voy a ahorrar los detalles, pero antes mi vida era la de una abogada recién graduada. Estaba trabajando en televisión, tenía un programa estelar en ese momento, por las noches, organizaba eventos, hacía encuentros de todo tipo por todo el país, viajaba mucho. Bueno, era una vida también muy intensa hasta ese momento. Pero en la parte de leyes, ¿no? Y guardando, digamos, ya no hay tanto que hurgar en el pasado, pues... Era un proyecto personal y me iba a ir fuera del país. Eso estaba ya caminando, pero Dios y sus planes... El punto de giro, claro. Dios y sus planes lo cambian todo. Y después me descubrí viviendo entre Manta y Montecristi, siendo muy jovencita. En ese momento, pues, la llamada Revolución Ciudadana tenía un apoyo popular impresionante que fue perdiéndose con el tiempo. Y, claro, fueron gestas y discusiones. Recuerda lo de angostura, por ejemplo, ese bombazo que le cae al país. Recuerdo al doctor Esteves que en paz descanse cosiéndose la boca y desmayándose en una sesión porque no permitían hablarle a la oposición, que éramos un puñado, una minoría. Y, bueno, marchas, turbulencia, en fin. Pero al final del día se creó esta constitución y la gente la refrendó mayoritariamente. ¿Y siempre pensaste en ir por el PSC o algún momento pensaste que tu partido era otro, que podía ser otro? Mira que nos vamos construyendo y nos vamos definiendo en nuestras visiones del mundo. Todo es tan cambiante. Pero siempre me he reconocido como una persona profundamente humanista. Creo también hoy decirlo, puedo decirlo, progresista en sus posiciones, que cree en un estado del bienestar, que la presencia del Estado en diversas áreas, como la salud, la educación y la seguridad, son indispensables. Pero también en una economía social del mercado. Aquí viene mi vinculación con el Partido Social Cristiano, en su ideario. Si uno lo revisa, una agrupación política de más de 70 años. Cree en la economía social del mercado, cree en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la justicia social. Y, pues bueno, el abogado Nebot en aquel entonces me hizo esa invitación. ¿No lo dudaste? Bueno, siempre lo admiré muchísimo. Cuando yo fui reina de Guayaquil, por ahí en el 2000, él empezaba su actividad como alcalde de Guayaquil. Entonces, allí nos encontrábamos de cuando en cuando en algunas actividades municipales. Y esto, ahí lo pude conocer. Después, cuando estuve en un programa que era de periodismo comunitario, ahí hubo un distanciamiento grande porque había muchas denuncias. En ese momento, él intentaba hacer una reorganización del municipio. Acuérdate, no habían mercados. Él creó toda una red de mercados. Entonces, venía la gente a hacer sus denuncias y demás. Entonces, existieron ciertos roces. Pero bueno, nos volvimos a encontrar en el camino luego en esta elección. ¿Hiciste un programa de periodismo comunitario? Sí. ¿En dónde? Se llamaba Ventana a la Calle. ¿Ya? ¿En qué canal? En lo que se llamaba antes Telesistema, RTS. Es un programa que, imagínate, antes lo hacía Kenneth Carrera. Te estoy hablando de los años 2000, ¿verdad? Entonces, yo era una estudiante de Derecho en ese momento. ¿Ya había sido reina? Sí, ya había sido reina. Y a las seis de la mañana nos instalábamos en una mesita, abajo del edificio del Fórum, en la ciudad de Guayaquil. Seis de la mañana salíamos en vivo. Una mesita como esta, apenas una productora y el camarógrafo. Y venían personas de todos los sectores populares de Guayaquil a hacer sus denuncias. Denuncias que eran desde atención de servicios básicos insatisfechos, hasta que denuncias de violencia de género, abandono y demás. ¿Lo hacían en vivo? Lo hacíamos en vivo. Las señales se dividían, entonces mi programa salía en la costa y parte del austro del país. Y había otro compañero que salía en la sierra. ¡Qué chévere! ¿Cuánto tiempo estuviste en ese programa? Estuve como unos 10 meses y luego me tuve que retirar, pues ya por temas de la universidad. Pero sí o no que es lindo tener ese contacto con la comunidad. Te lo digo y me pareció, no lo sabía, pero yo estuve trabajando en periodismo comunitario. Y cuando mencionabas lo del municipio, claro, todos los días yo era la que hablaba que falta esto. Y le decía municipio de Guayaquil, municipio de esto. Y uno tiene que saber a qué autoridades tiene que dirigirse. Pero sí o no que es bonito también tratar con... Bueno, y claro, tú lo sabes porque también la carrera política tiene que ver con tratar con las personas. Pero escuchar a las personas lo que requieren, lo que necesitan y de alguna forma salir de esa burbuja en la que nosotros vivimos a diario. Pensamos que no hay ningún problema y más allá hay 3.500 problemas que hay que solucionar, ¿no? De acuerdo. Tiene todo que ver con la empatía, tiene que ver con la conexión, con saber que hay realidades muy, muy dolorosas en otras circunstancias. Y bueno, si estás en una posición de poder, ni te digo, hay que actuar inmediatamente y solucionar. Y si tienes una voz, en este caso, si puedes también ser el interlocutor o el mediador de un problema, en el caso de un periodista comunitario, en buena hora. Uno se gana también a lo mejor, no enemigos, pero gente que no le gusta lo que haces, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Claro. Y Cristina, ¿siempre has estado de acuerdo con el actuar del Partido Social Cristiano en general? Porque te lo pregunto por muchas críticas a nivel histórico, ¿no? Febrez Cordero, la forma de actuar de Febrez Cordero, todo lo que pasó a nivel social. Después, bueno, Jaime Nebot. O sea, ¿has estado siempre de acuerdo o qué podrías tú decir del Partido Social Cristiano que habría que cambiar todavía aún hoy, no? A ver, primero yo creo que todo hay que manejarlo en contextos. Poner las circunstancias, los hechos históricos, las responsabilidades. Porque a veces también hay personas que han tendido a lo largo de su vida, y no te digo solamente con el Partido Social Cristiano, que a veces han querido ver al diablo, sino con otros políticos y demás. Y bueno, allí es que se confronta todo y se polariza todo y demás. Como todo en la vida y todas las organizaciones políticas, aciertos, desaciertos. Yo creí mucho y creo también, a pesar de ahora, mi distancia. ¿Ya vamos a hablar de eso? Ya ni siquiera distancia, mi separación. Si me voy a ir separada. El divorcio. No, no, estoy casada. Felizmente casada. Pues a pesar de eso, hay cosas que sé. Yo siempre fui una chica rebelde. A mí siempre me veían, es como la rebelde del PSC. Eso siempre me agradaba saberlo. Siempre la que levantaba. Porque tú distingues a los políticos, Alondra, dependiendo de las causas que defienden. Cuando tú ves políticos que están defendiendo intereses corporativos y están defendiendo a lo mejor temas empresariales, te das cuenta que por allí van sus intereses. Y si tú ves a un político, una política defendiendo al Seguro Social, a los trabajadores, a la educación como un derecho, también te das cuenta que por allí van las causas de esa política. Entonces me honra haber sido de esas políticas, de haberme enfrentado también al gobierno de turno, de no guardar silencio en muchos momentos. Y eso me distinguió en el partido. Y sé que muchas personas se sintieron orgullosas de esa participación. A lo mejor a otros no les gustaba. Pero esa es mi forma de ser y yo no podía guardar silencio en ningún momento. Perfecto. Estoy hablando con Cristina Reyes. Quiero seguir tocando ese tema porque me parece interesante, pero lo voy a dejar para un momentito más tarde para que la gente ya se vaya sumando aquí al canal de Ingobernables a ver primera cita con Cristina Reyes. Y estamos hablando también un poco de política. Recuerde que puede apoyarnos en el super chat. Hay un super chat ahí cuando ustedes estén comentando. Abajo nos pueden apoyar con lo que usted quiera. Dos, cinco, cuatro, tres dólares. Lo que usted quiera. Nosotros lo vamos a recibir con muchísimo cariño para seguir haciendo este programa. Y luego van a ver el botoncito de gracias que también pueden seguir apoyando. Lo que usted quiera. Ya sabe. Seguimos con Cristina. Cristina, la rebelde. Y siempre te he visto así también. Y sobre todo a lo largo de los años te he seguido en las redes sociales y te he visto como política. Cuando dice rebelde y te gusta que te llamen así, a mí me encanta también. Pero hay una palabra que siempre utilizan, sobre todo cuando hay mujeres que hablan, cuando hay mujeres que se defienden, cuando hay mujeres que no se callen. Que es esta palabra problemática. En algún momento en política te han dicho, Cristina Reyes es muy problemática, no se puede trabajar con ella. ¿Ha habido alguna confrontación con el mismo equipo del PSC o en algún equipo político que te hayan dicho, con Cristina es terrible? Bueno, es una fama bien ganada. Que bueno que no nos digan sus visas y que no nos digan que somos personas que bajamos la cabeza. Somos mujeres que tenemos opinión, que tenemos posiciones, que sabemos irrumpir, que llegamos a un sitio y nuestra presencia se siente. Hablo en nosotras porque yo creo en el poder de las mujeres, porque vivimos en una sociedad que aunque digan que nos hemos ganado muchas cosas, que sí es cierto todavía hay falta y hay todavía algunas desigualdades estructurales que hay que cambiar y muchas realidades que hay que cambiar que no se dan únicamente por el deseo propio de una mujer de salir adelante, sino que si vives sumida en la pobreza o en la violencia, esas cosas no van a poder cambiarse. Pero bien, yo he tratado de destacarme en los debates, sobre todo en el desafío al poder de turno. Eso ha sido importante en algunos momentos en los que otros guardaban silencio. Ahí estaba siempre mi voz defendiendo, culminando, no sé si recuerdas en algún momento, el reparto de hospitales que nadie decía nada en la Asamblea Nacional. Era una verdadera vergüenza. Pues bueno, terminamos destituyendo a una ministra, unos compañeros presos, otros huidos, pero lo cierto es que se dio esa práctica y después lo vimos colapsando en la pandemia al sistema de salud público. Cosas que no deben pasar y bueno, yo sé que no debe quedar todo únicamente en la denuncia. Hay cambios que hay que implementar y para eso necesitamos de todo. Una gaviota no hace verano, una alondra no hace verano. Pero sobre todo, Cristina, también está tu voz y hay muchos también que están hablando independientemente de los partidos y los intereses que se tengan, pero yo siento, y no sé si compartes conmigo, que a nivel político en los últimos años ha habido como una especie de relajación. Como se dice, pero no se llega a nada. Por ejemplo, estamos viendo el sistema de salud ahora, que es terrible, que debería haberse declarado en emergencia desde hace rato, no se lo hizo. Tuvo que pasar un paro para que por lo menos dijeran, sí, vamos a declarar el sistema de salud en emergencia. Estamos viendo el tema de las universidades, estamos viendo el tema de pobreza, pero siento que todavía estamos de alguna forma adormecidos, tanto a nivel político como a nivel social. Más allá de lo del paro, que también fue una especie de ruptura, para decir que aquí hay personas que están reclamando algo. Pero ¿qué piensas tú a nivel político? ¿Qué ha pasado? Sobre todo en la asamblea, empecemos por ahí. Yo comparto contigo que vivimos épocas, estas épocas digitales, mediáticas, fugaces, que todo lo tenemos rápido y rápido se va. Es como una espectacularización de la política, una mediatización de todo, el escándalo de mañana reemplaza al de hoy. Pero al final del día esto se debe también por la debilidad de instituciones que tenemos. ¿Qué decir también de una clase política que debe ser cuestionada y que debe ser reemplazada? Y es por eso que necesitamos que la gente buena se involucre. Y gente buena, no te digo ingenua y que no sepa que va a ir a nadar con tiburones y con pirañas, pero que tenga esas ganas, esos ideales que no los haya perdido de transformar el Ecuador y de llevarnos a otro nivel, a un nivel al que nos merecemos. Pero bueno, siento que es un cúmulo de muchas cosas y pues no saldremos de este laberinto mientras todos, clase política, ciudadanos sobre todo, porque de la ciudadanía vienen las grandes transformaciones, medios de comunicación, tomemos conciencia y trabajemos en algo programático, de institucionalizar al país y también de dotarlo de valor. ¿Y cómo se reemplaza a la clase política? Porque me parece que es algo difícil. Yo aquí hablaba con otros entrevistados y decíamos que, por ejemplo, para mí la política se ha separado un montón de lo que es la comunidad. Dicen, no, la política es la política, pero a muchas personas que están en el diario Vivir, que no tienen un centavo para comer, lo que pasa en la asamblea realmente le es lejano, porque ni se entiende, ni se lo explican, ni se llega a tener esa conexión con la comunidad. Entonces, para mi parecer, si la comunidad, o si involucraran más los políticos a la comunidad en la política que se hace, podríamos hacer un cambio. Pero si seguimos con los mismos políticos, con la misma clase política, con las mismas formas de hacer política, seguimos en lo mismo, ¿no? Sí, hay una desconexión evidente en la Asamblea Nacional. Tú te das cuenta también de algunos políticos que tienen, lo que te decían, cuáles son sus causas. Y luego llegan allí y obviamente ya la corbata y el puesto y el asambleísta y se creen esa película que es temporal porque los cargos públicos son pasajeros al final del día y no entienden que la misión es ayudar a la gente a mejorar su vida. En la Asamblea, bueno, hemos tenido tantas discusiones de leyes tributarias o leyes a lo mejor que han sido, que han desfavorecido al Seguro Social, cómo olvidar en algún momento. Hoy veo compañeros que cambian de posición, buena hora, pero en su momento hicieron medidas que hicieron que el Seguro Social deje de percibir unos recursos. Hoy tenemos una deuda inmensa. Sí, no podemos continuar, pero yo siento que tenemos que escucharnos más. Y este es un país que hoy mismo está herido. Es un país que hoy mismo está fragmentado, en el que tenemos que apostar por la unidad porque no dejamos de ser hermanos, por más que seamos diversos, con orígenes completamente distintos, pero somos familia, que hay que sentarse en la mesa, carajo, y hay que discutir cuál es el futuro que queremos. Así mismo, y como dices tú, somos diversos, pero somos familias. Y no sé si tú, bueno, sé que lo viste porque vi tus videos en Instagram, sobre todo en el tema del paro. Cómo esa desconexión también fue terrible en temas de racismo, en temas de clasismo, con el paro. Cómo los hermanos indígenas salieron también a la calle, pero no fueron los únicos, también salieron otros. Y sin embargo hubo esta especie de tratamiento distante, porque es como si ellos no pertenecieran a Ecuador. O sea, los reclamos de ellos no son los nuestros, porque son diferentes razas. Lo que es raza ya no se utiliza como palabra, que ya no se debería incluso utilizar esa palabra como raza, solo hay una, que es la de seres humanos. Y cómo viste tú la situación del paro, que hayan salido, que haya sido también tan violento, que haya habido tanta represión, y sobre todo la desconexión que había entre lo que sucedía en Quito y en otros lugares, y Guayaquil. Bueno, primero, quien quiera desconocer que el movimiento indígena es un actor político que llegó para quedarse, está completamente desfasado, equivocado. Es un actor político que ha llegado para quedarse. Y debe ser parte de la discusión que tenemos como país, también desde su cosmovisión, desde sus formas de ver la vida, también que es solamente quienes hemos tenido alguna clase de acercamiento, no por supuesto total, porque para eso hay que también, y lo procuro, Alondra, obviamente nosotras somos, bueno, tú también eres adoptada de Guayaquil, costeña, guayaca, tenemos también nuestra forma de ver la vida, y yo creo que al Ecuador le falta mucho también esto de conocernos entre todos, estos programas desde la escuela, interprovinciales, empecemos por ahí, estamos trabajando en un programa de intercambio estudiantil andino o latinoamericano, pero tenemos que empezar por casa. Eso es importante porque nadie ama lo que no conoce. Luego, lo que tú mencionas de la desconexión es evidente, tantos años, tanta plata que invirtieron para llegar al poder, para después, Dios santo, no saber qué hacer, el Guillermo candidato no es el mismo del Guillermo presidente, y han tenido que poner en jaque al gobierno, con lo que tú mencionas, situaciones muy dolorosas, y ojo, nadie puede avalar la violencia, ni el vandalismo, ni nada por el estilo, porque obviamente esas no son actitudes democráticas, pero al final del día es absolutamente legítimo que la gente que se siente desplazada, marginada, que vive en desigualdad, en pobreza extrema, sin servicios básicos, con un gobierno que desmanteló lo público, que destruyó la inversión pública, solamente 67 millones de dólares en lo que va de este trimestre, del primer trimestre de este año, cuando otros gobiernos invertían 3 mil millones, y tenemos reservas buenas, y hay excedentes del petróleo, no se explica, no lo explicamos, no nos explicamos cuáles son los intereses que gobiernan al presidente. ¿Sabe gobernar Guillermo Lazo? A ver, yo no creo que alguien sepa completamente hacer algo, pero al menos debes tener las credenciales, debes tener una hoja de ruta, en su momento, y pues me siento responsable de alguna manera, cuando se firma un acuerdo, había un programa de gobierno que es todo lo contrario a lo que el presidente ha hecho durante estos, ¿cuántos meses va? 14 meses de gobierno, completamente distinto, él dijo que iba a apostar a lo social, él dijo que iba a ir por la recuperación económica de las familias, créditos productivos, al contrario, lo hemos visto, no lo sé, y no es que quiero satanizar organismos de crédito internacional, pero siguiendo directrices, diéndoles permiso para poder invertir, manejando de manera muy conservadora la deuda externa y la deuda pública abandonada, no se lo entiende, por decir estas cosas a uno le dicen de todo, pero es la verdad. Pero mira, como tú también dices, me siento responsable, cosa que yo no he escuchado también de otras personas que han, el tema del pacto, hablando de ese supuesto pacto que sigue con Guillermo Lazo, el PSC, y tú dices, bueno, sí, me siento responsable, porque había una propuesta para llevar a un país adelante, pero después, chau, no te conozco. A ver, esta responsabilidad, por eso es que me lleva a decir estas cosas en voz alta, a luchar, a pelear, a hablar con la gente, pero al final del día, por supuesto que es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad compartida también en el sentido de que la gente confió en esta propuesta, con un porcentaje, cinco puntos creo que fueron, pero ganó, y al final el presidente es el que ha decepcionado y ha mentido, y es por eso que tenemos que no buscar un golpe de Estado y menos que lo destituyan, eso no es democrático, pero sí exigir y ojalá que estas mesas de diálogo lleven a entendimientos y a correcciones. Así es, vamos a calmarnos un poquito en temas de política, porque ya empezamos, ya hay mucho calor ya ahora. Sí, ya mismo me empiezo a a sacar la chaqueta, ya no pasó nada. A ver, Cristina, desde chiquitita, ¿cómo era? ¿Cómo era tu personalidad? ¿Siempre fue así traviesa o qué? Oye, era como una niña, era como una mafalda, como preocupada, miraba el mapa mundi también, lo miraba, decía, miraba tantos países, hoy que ya no existen, probablemente, y decía, ay, estamos aquí, me gustaría estar por acá, luego miraba mucho el noticiero con la familia, entonces como que me afectaban algunas cosas, ¿Tomabas la sopa? porque mi mamá si no me metía la cara en la sopa si no me la tomaba, una mamá leona, exigente, y eso, no muy traviesa, alguna travesura puntual, pero en general, yo digo que yo fui muy, muy tranquila con algunas como inclinaciones artísticas, culturales, en la escuela, en el colegio, y la edad del burro me llegó como a los 30 años recién, y apenas estoy saliendo, porque bueno, que bueno tener a esa edad, y en el colegio me decías que de ley era la típica que hacía todos los carteles y vamos y las barras para la parte política, y no, 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 no porque, bueno, algo estudiantil había, pero ya hasta mi época no llegó, ya se dejaron de hacer los consejos estudiantiles, lo que hacíamos era ferias, ferias culturales, ferias artísticas, ¿y ahí qué hacías? Organizaba, organizaba, estaba en eso, me metía en los grupos de teatro, también, quería vencer mi timidez, era muy tímida, pero al final del día yo sabía que cuando levantaba la voz la gente me escuchaba, pero tenía que luchar contra esa timidez y contra ese miedo escénico que todos hemos enfrentado, y que hasta el día de hoy lo tenemos que enfrentar. ¿Todavía sigue siendo tímida? Para algunas cosas sí. Ah, ¿qué cosas? Sí, o sea, yo me he dado cuenta que, a ver, hubo una época en que, no sé si te pasará, que miles de amigas, ¿verdad? Sí. Cientos de amigas y obviamente a uno le gustaba salir y farrear y fregar y por aquí, por allá y no faltaban. Luego, con el tiempo, me he dado cuenta que para esos entornos más sociales soy un poco como más reservada, como que la gente no se espera que yo soy más tímida en ese sentido. Llego a un sitio y es como que no pretendo ser el alma de la fiesta ni tampoco el centro de la atención. Después, lo típico que siempre te quieren preguntar de política y dices, caramba, hablemos de otra cosa. Ya está. Pero, pero lo he manejado bien, lo he manejado bien. A mí sí me ha pasado, o sea, pero sí llego a ser el alma de la fiesta pero por payasa, o sea, porque ya llega un momento en que así mismo digo, ya muy tímida, ya vamos a ir haciendo bromas. Si ya yo veo que una o dos personas me están siguiendo la broma, ya todos se odio porque ahí yo soy el alma. Pero el principio es como, me da temor y a veces la gente piensa que soy antipática porque yo llego y estoy como tranquilita y no saludo hasta que más o menos voy viendo cómo es la zona. Pero piensa que soy antipática y no, es que sí me cuesta un poco y no sabía que tenía eso tampoco. Y luego también hay que manejar mucho las energías también. Uno percibe la energía y demás pero se las puede transformar. Sí, sí. Yo creo que, claro, con una buena actitud, una buena conversación, aquí en Quito abundan esas buenas conversaciones. A mí lo que voy a aquel me encanta, es la alegría también, la gente siempre te tiene algo que contar de una forma mucho más extrovertida, pero vamos bien, vamos bien. ¿Y cuáles eran tus sueños desde chiquita? ¿Siempre quisiste ser abogada o había otra cosa que querías hacer y tal vez no has cumplido, por ejemplo? Mira que al comienzo, como mis padres son médicos y ellos son, su profesión ha sido su vida y han hecho un apostolado de servicios de su profesión, mi madre es geriatra y trabaja con personas de la tercera edad hasta el día de hoy y mi padre es dermatólogo. Yo al comienzo decía que quería, no sabía lo que estaba diciendo, que quería ser médico, tremenda profesión, qué sacrificio, cuánto estudio, para mirar a mis abuelitos, para ver por mis abuelitos, que eso quería, decía. Después, pues como que quería ser actriz, que quería ser de todas, pues que me decían que hay que eres larguirucha, que puedes ser modelo. Ya obviamente empecé a ganar mi primera platita en estos desfiles y en estas fotos que se sacaban para a veces en los periódicos y demás. Bueno, si puede ser una actividad, unos ingresos por allí. Pero luego descubrí que era la comunicación y que era el derecho también lo que me llenaba y lo que era parte de mi vocación. Y participaste en Miss Guayaquil, no, Reina de Guayaquil, ¿verdad? Sí, sí. Reina de Guayaquil y después fue Miss Ecuador. Exacto. ¿Cómo fue eso? Entraste, decías Reina de Guayaquil porque soy alta, vamos para allá o alguien te empujó un poquito. Sí, a ver, nosotros tenían el radar, el concurso en esa época lo hacía un club que el municipio le entregaba como la organización para una obra social y demás. Yo sabía que era un concurso muy cívico, ahora hay reina de todo, reina del agua dulce, reina de no sé qué. En fin, yo sé que hay una banalización e incluso mucha gente y comprendo puedan mirar estos espacios como superficiales, pero hubo un momento en que el Reino de Guayaquil fue muy cívico y yo sabía que me metí allí para hacer obra social, mira que ni siquiera daba, me tocó toda la crisis, no es que habían premios, yo entré a participar de verdad por amor a Guayaquil, hicimos una, yo me sorprendo a mí misma de todas las cosas lindas que se hizo, de los camiones que movía, de los aviones que movía, las donaciones, las charlas, el trabajo social, me metí a la cárcel, a Londra, la gente decía esta loca, como lo, pasé mi cumpleaños 20 me acuerdo con las reclusas de la cárcel de mujeres, no he dejado de ir desde entonces, y eso, fue muy lindo, después lo de Miss Ecuador sí es una cosa que me tocó aprender a caminar el taco y pues bueno, sí es un poco, ¿será que ya me juzgaron tanto quizá que ya por eso me vale tres atados lo que digan si soy gorda, fea, me da igual, porque la gente a veces es muy cruel y quiere, bueno, son tan... ¿Te juzgaron en ese momento en el Miss Ecuador? Sí, solo que no había redes sociales como ahora, no sé cómo sería ahora, antes habían blogs, entonces en los blogs ahí pues venían y escribían. ¿Y qué te decían, estoy guapísima ahí? Bueno, este, pues cuerpazo tenía, caramba. Hasta ahora, Cristina, no molestes, hasta ahora. No me queda, aunque me critiquen por ahí, pero digamos que esa fijación tan cruel que a veces hacen, que a lo mejor todavía hacemos cuando nos referimos a la apariencia física de una persona o de una mujer, no reparamos a veces en el daño que podemos hacer. Estos estándares también tienen que cambiar porque las mujeres somos diversas y somos bellas en esa diversidad, pero claro, estos parámetros de 90, 60, 90 y querer estar en ello. Ahora no te digo, ahora las redes sociales son crueles, un bullying mediático que algunas personas hacen, incluso que se quiten la vida. sí, sí. Yo creo que no sé si no se dan cuenta a veces del daño que puede en general. Yo ya estoy curtida de eso. Pero en un momento te afectó y no solo hablo de Miss Ecuador, porque por ejemplo, yo te vi en TikTok y yo veía que había muchas personas que te estaban criticando y yo me quedaba y personas incluso que me vienen y me dicen y yo te juro y eso no es porque estamos en primera cita y porque te conozco, sino que he entrado en tu defensa como que si le da la gana de pararse de cabeza, que se pare de cabeza. O sea, pero eso no es una cosa que juzgan solo a ti, sino que a una mujer que ha estado en política o a una mujer que, qué sé yo, que tiene más de 30 años, no puede hacer nada de eso porque en ese momento de ser señora, llegó tu momento de ser señora y tienes que sentarte bien y entonces es como una cosa absurda, pero es una crítica muy fuerte. ¿Te afectó en algún momento eso? No, porque para mí fue una completa provocación que lo empezamos a hacer desde pandemia. Yo también era la que decía ¡ay, jamás! Porque nosotros también nos llenamos de esos prejuicios y mucha gente y caramba, Londra, también hay una soberbia intelectual de algunos, caramba, no te les acerques en qué clase de estrado están, ellos están en la antigua Grecia, ¿qué carajos se creen? ¡Qué gente, Dios mío! Se van a jugar ahí en sus propios pensamientos. La vida se hizo para compartir, hay espacios para todo, hay momentos de tertulia, hay momentos filosóficos, hay momentos de reflexión, de análisis político, algunos más intelectuales y hay momentos para divertirnos también. Y el TikTok, ¿qué sabes qué? Surgió en el momento de la pandemia, cuando todos estábamos con esta... Ansiosos, aburridos, sin saber qué hacer. cada uno viviendo su propia experiencia, cargando su propia cruz y yo vivía en ese momento, también estaba en una transición en mi vida y vivía con el Dr. Morán, que es mi mejor amigo. Ah, sí, siempre los veo. Es divino, tenemos una diferencia de estatura bastante evidente. Y empezamos a jugar con eso, y empezamos a jugar, entonces, ahí se vino una... Bueno, fue increíble, mi cuenta creció en un año, tengo como 180 mil seguidores y orgánico, porque yo no compro seguidores, no como trita. Y fue increíble y yo empecé un poco a dejar de ser tan acartonada, Alondra, porque sí, había un momento que estaba tan condicionada que quería eso, estar perfecta y quedar bien y que el debate y qué hacer... Y carajo, no tengo por qué hacerme la que no soy, yo soy así, también soy divertida, y pues empezamos a fregar un rato. Y lo que he visto es que a esos comentarios que llegan negativos, tú les respondes y los mandas al carajo, pero con una decencia y una cosa maravillosa que yo digo, ahí está, ahí está, porque hay muchos, y ahora en las redes sociales, como dices, el bullying y por ejemplo, el tema de los troll centers, que también te he visto que ha sido muy crítica y has visto que también me han hecho pedazo también en el troll center o han intentado hacerlo, porque uno también tiene que llenarse de mucho valor y olvidarse de esas cosas y de las críticas. Pero por ejemplo, esos troll centers que lo que hacen es atacarte e ir a lo que ellos piensan que es lo que más te va a doler, ¿no? Entonces te atacan, qué sé yo, tu físico, o qué esto, y por qué mujer esto, y por qué lo otro, y hay gente enfocada que les pagan para hacer esto. Y desde el gobierno, o sea, les pagan también para hacer esto de los troll centers y tú has sido crítica también de esto. Empecemos por ahí, qué trabajo tan rastrero, imagínate dedicarte a eso. Luego, es una contaminación del debate democrático impresionante. Sacas de contexto cosas, porque claro, intentan herirte, intentan ridiculizarte, en mí, no lo van a lograr, jamás, creo que en ti tampoco, porque cuando tú eres consciente de por qué vales, de que estás en un proceso de construcción, que evidentemente no somos perfectos, que tenemos buenas intenciones, genuinas intenciones en nuestro corazón, en nuestra actividad, pues no tienen por qué, no tendría por qué afectarte, pero no a todas las personas les pasa igual, y esa es mi preocupación, porque sí hay muchas chicas, muchas mujeres, que a veces, no sé si has visto en Netflix la serie de intimidad de esta política, eso se lo han hecho a muchas mujeres, y claro, quieren profanar tu intimidad para dañarte, y hay mujeres que claro, salen con valor a dar la cara, pero otras no lo soportan. Es que, es que cómo soportar también cuando no hay una educación en cuanto a todo lo que pasa alrededor, por ejemplo, al saber, y hay muchas niñas que están viviendo con las redes sociales, pero todavía no saben o no se han enfrentado a este mundo tan machista, que tenemos alrededor, y claro, están con la pareja, están con el noviecito, y el novio es un desgraciado, como muchos a los hay, y les toman una foto, y después las extorsionan, y no saben, y piensan que la culpable es ella, ¿no? Y cuántas veces nosotros hemos pensado que los culpables somos nosotras, por hacer algo que no, que realmente no somos nosotras las culpables, pero también es como esa falta de apoyo que hay en la sociedad, sobre todo con las niñas y las mujeres que se enfrentan a este tipo de violencia, ¿verdad? Hay un machismo asqueroso que tenemos que ir desmontándolo poco a poco, hay que plantear la discusión, hay que darle cara, no hay que dejar de hablar de esto, hay que cambiar la cultura, también obviamente, son las nuevas generaciones, las que podrán hacer que tengamos un mundo de mejor convivencia, y no a lo mejor ese debate tan descarnado, ese tribunal, la inquisición, que a veces es Twitter, increíble, increíble, yo a veces ni leo ya, pero, sí, ya yo he dejado, yo escribo y ya me voy, pero el otro día veía una mamá que decía, mi hija está desaparecida, ¿no? Y eso para mí es la muestra más terrible de cómo estamos en sociedad, entonces cuando pone la mamá, mi hija está desaparecida, y es una chica adolescente, automáticamente, la mayoría de los comentarios de seguro que está de fiesta, seguro se fue con el novio, o cuando apareció, o la culpan a la mamá, a la mamá, porque supuestamente, o sea, es increíble cómo a la víctima, siempre, siempre quieren responsabilizar a la víctima, y no al victimario, y no al sistema, y no a la falta de, no sé, de instituciones por parte del Estado, así es, mucho por cambiar, y esto solo se hace hablando, hablándolo con claridad, ¿en política crees que hay violencia en cuanto, por ejemplo, violencia contra la mujer? Muchísimo, ¿en qué aspecto? Le hemos sabido dar la cara, gracias a Dios, ahora hay estos observatorios, de violencia, contra las mujeres políticas, nos hemos unido, muchas, sin importar, obviamente, las tendencias, en mesas de discusión, porque sabemos que, que a esta actividad, en la que luego vendrán otras mujeres, y que estamos abriendo caminos, hasta llegar a algún día, Dios lo permita, lo inédito, y que las mujeres logremos liderar, y transformar un país, pasarán muchos insultos, y pasarán muchas ofensas, pero, pero debemos transformarlas, debemos transformarlas con acción, con ejemplo, con, no lo sé, con rebeldía, con provocación, y de mi lado, yo me siento súper comprometida. Con ser problemáticas, eso es lo que hay que hacer. Aquí justo te tenía la pregunta de, porque fuiste precandidata a la presidencia, y, a ver, Cristina, yo, bueno, yo tengo mis posturas políticas, independientemente de eso, yo a ti te veo, y muchas personas lo han visto, tal vez no estarán otras de acuerdo, pero, te veíamos como, diferente, dentro del PSC, hay como, un puntito ahí, como que de diferencia también, precisamente por lo que tú dices, por el apoyo social, y todo lo demás, y cuando llegan las precandidaturas a la presidencia, uno dice, una mujer, una mujer también, no por ser mujer, sino porque mujer es política, porque ha tenido esta trayectoria, y porque considero yo que es necesario también, que Ecuador vive ese cambio, pero después ya no fuiste, y la gente, mucha gente dijo, ¿por qué? ¿qué pasó ahí? Mirando en retrospectiva, y esto lo he pensado muchas veces, ya analizándolo con cabeza fría, primero creo en los procesos, y esos procesos te deben llevar a veces, a estos desencantos, desencuentros, situaciones no ideales, que hay que saberlas transformar, en ese momento, a pesar a Londra, que el electorado, si uno lo analiza, se mostró muy favorable, algo distinto, si no, uno no entiende, porque Jaco Pérez, mira, con una campaña orgánica, porque no le veías millones de dólares allí, un Javier Herbas, con una campaña digital, muy interesante, lograron un porcentaje, muy, muy atractivo, digamos, que, que, distinto, digamos, al correísmo, que tenía ya su base electoral, o un Guillermo Lazo, que se mostraba como, como el cambio, el supuesto cambio, entonces, el electorado sí, buscaba, y busca, algo nuevo, algo distinto, algo transgresor, segunda cosa, pero, pero bueno, creo, quiero decirte que, que quizá, no solo que no era el momento, sino que no había el apoyo, completo, y luego lo que muchas personas, ¿el apoyo del partido? De algunos compañeros sí, pero no de todos, y tú, también para entrar a una contienda de estas, necesitas, no te diría solo de una organización política, porque se puede crear un gran frente, pero, pero si necesitas un, un respaldo, al menos mayoritario, y luego, por otro lado, quiero decirte que lo que muchas personas vieron, como una redención, ¿verdad? Porque era una mesa, efectivamente, rodeada de hombres, con una mujer, firmando un desistimiento, y una alianza, con el hoy presidente de la república, para mí también fue, como darme más fuerza, yo, de ninguna manera, me victimicé, al contrario, he seguido levantando la voz, he seguido de manera orgánica, yo no tengo, Alondra, una estructura, ni municipal, ni institucional, ni pauta, ni plata, pero, tengo un trabajo orgánico, y eso, me hace, me hace, tener más fuerza, para continuar, para continuar soñando, y continuar trabajando, te cuento, solo como un detallito, también, de ese momento, que fue tenso, entre, entre dos personas, que ni siquiera se hablaban, porque estaban, en ese momento, con sus temas personales, y demás, y que se hizo una alianza política, yo recuerdo, que también, como un acto de provocación, un poco, por, porque sé que el presidente, es muy religioso, y demás, llevé el libro, que me estaba leyendo, en ese momento, que era, Un mundo feliz, de Aldo Huxley, y lo puse, en la mitad de la mesa, y bueno, ya luego hicimos la firma, y tal, pero el libro, estuvo todo el tiempo presente, claro, y eso, eso es algo que no le he contado, pero era como, un símbolo, de bueno, aquí sigo, y aquí seguiré, qué bueno, qué bueno eso, y claro, y que lo tengas presente, y la pregunta es, una, si pudiera, si Ecuador, está preparado, porque siempre lo he escuchado, Ecuador no está preparado, para una presidenta mujer, y yo digo, o sea, no es Ecuador, Ecuador está preparado, es la gente que todavía, y son los partidos políticos, y son las cabezas también, de los partidos políticos, los que no están preparados, para realmente ceder, porque eso, quieren permanecer también, en el poder, desde mi punto de vista, y no están preparados, para ceder, tú crees que una mujer, puede haber una mujer presidenta, en el país, y segundo, ¿estarías dispuesta, a volver, a la contienda, por la presidencia? A todos sí, yo sé que, no es fácil, que es un camino lleno, a lo mejor, de trampas, y de obstáculos, pero, pero tenemos toda la voluntad, tengo el valor, ahora hay un poquito más de tiempo, gracias a Dios, como para, como para generar, se está generando algo interesante, Alondra, y eso me halaga mucho, no te quiero decir, como tú decías, estás separada, entonces claro, uno separa, no se va a ir con el otro inmediatamente, será un tiempo, un proceso y demás, pero, me están llamando, de organizaciones, sociales, políticas, muy diversas, eso, me hace valorar mucho, algo que se ha perdido, en el país, como es la pluralidad, y la diversidad de voces, que también tendemos a satanizar, y anular incluso, eso me hace ver, que a lo mejor, puedo convertirme, o me estoy convirtiendo, en un referente, de poder, no lo sé, agrupar diversidad de voces, para tratar de llegar, a alguna clase de consenso, y vamos a seguir trabajando, yo, yo, yo tengo sueños grandes, son sueños compartidos, y, y sí, Ecuador no es que no está preparado, Ecuador está preparado, solo que todavía no lo sabe, pero ya, eso es, todavía no lo sabe, y ahora si hablemos de esa separación, porque lo tenía para allá, la parte final, sorprendente fue, y para, para todos, yo abro así, Cristina Reyes, tendencia, ¿qué pasó con Cristina? Déjame buscar, se separó, ¿qué? Pregúntale a la otra, pregúntale a la otra, ¿se separó qué? Y hasta creo que te escribí, también como, porque ya vi tu, tu video, ¿qué fue lo que pasó, para que tú dijeras, se acabó con el PCC, me voy de aquí? Mira, esto es cuando, cuando uno termina una relación, amorosa, ya, o sea, matrimonio, o sea, lo que sea, bien dicen que la, que la mujer, el día que lo comunica, ese no es el día de la separación, ya venía desde antes, y, y conmigo fue un, un proceso de muchas cosas, yo te quiero decir, que, que mantengo mi gratitud, mi respeto, mi admiración, al abogado Jaime Nebot, siempre, eh, estaré, agradecida de las oportunidades, lo admiraré por, por su brillantez, es un hombre muy culto, es un hombre que, que ha tenido una gran visión, en el manejo administrativo de Guayaquil, eh, qué diferencia, con lo que tenemos hoy, tengo grandes compañeros, que los, los quiero muchísimo, te podría ser Carlos Falquez, Johnny, Terán, y, y muchos otros de los, de las, de las juventudes, las nuevas juventudes, pero, yo creo que, y no, y no fue por una candidatura a Londra, ahora, sí, y gracias a Dios, y no con encuestas chimbas, tengo, mis números son muy buenos, no solo para participar, sino para ganar, una seccional, pero, pero yo siento que, que llegó el momento, de que yo pueda tener, mayor libertad, para poder sentar mis posiciones, para poder construir algo mucho más, eh, más grande, algo, algo nacional, en ese momento del paro, donde no entendíamos qué pasaba, y que yo, y yo hablaba, algunos guardaban silencio, sí, y, y claro, los silencios a veces, no, no sabes qué traen por detrás, están a favor, están en contra, mi, 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 mi pronunciamiento, como el de muchos ecuatorianos, creo que fue claro, a favor de la democracia, pero de, de apoyo y respaldo a la legítima protesta social, porque hay que tener también la empatía, de, de entender a, a los sectores que, que no tienen nada, que, que simplemente, pues no tienen nada que perder, porque, porque no tienen ninguna clase de apoyo, ni de ayuda, y eso debe cambiar, eh, así que fue todo un proceso, que, que me llegó a, a esta, a esta decisión, y bueno, se tomó, y sé que, fue, se levantó una polvareda, y. Claro, es que claro, bueno, Cristina Reyes, el PCC, y de repente ya no está, yo tengo que preguntarte, porque igual, uno ahí, en el chisme periodístico, uno tiene que igual, preguntar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que tenía entendido, o lo que me habían comentado, es que, esta separación también se da, no solo por, por lo que me acabas de comentar, sino porque, por ejemplo, tú también tenías la idea, de ser candidata, ahora en las seccionales, pero, no hubo el apoyo, porque se prefirió, por ejemplo, a, a otras personas de ahí, o no, no tiene que ver. Es impreciso, porque las primarias, sí, no se habían realizado hasta entonces, ya, no se habían realizado, recuerda también que Nicolás Lapenti, también estaba aspirando, y luego su, digamos, su separación fue porque, él ya decidió ser candidato, en otra, entiendo que, en otra organización política, yo me voy antes, de cualquier, interna, de cualquier encuesta, tuve la aspiración, en su momento, pero, pero créeme que esto va más allá, de una candidatura. ¿Algún problema con Cintia Viteri? No, yo no, yo con ella no tengo ningún problema, pero, me siento ahora, en mayor libertad, de, de creer y decir, que Guayaquil se merece un mejor futuro, que las cosas, no se están haciendo tan bien, y que, los escándalos de corrupción, avergüenzan a la ciudad. Precisamente porque, me dijiste en la frase anterior, que claro, admiras a Jaime Nebot, que fue, su, su alcaldía, fue totalmente diferente, a lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que tú te das cuenta que, que no, que el futuro de Guayaquil, va por otro lado, y no por el que debe ir. Bueno, yo creo que, no se puede tapar el sol con un dedo, respecto a los, actos de corrupción. Nosotras no somos jueces, definitivamente, pero, hay evidencias, de cosas, irregulares, que evidentemente, la justicia, deberá dirimir, pero no son correctas. No, no es correcto, que eso esté pasando, en la ciudad. Luego, creo que falta una mayor planificación, intervención, en algunos sectores populares, el esquema del abogado Nebot, era, era distinto. Sé que son momentos distintos, también. Obviamente, los municipios, no solo Guayaquil, sino todas las ciudades del país, han tenido duros golpes, y desfases, en sus presupuestos, por el tema de la pandemia. Sí. Siendo también que el tema de la seguridad, ya, y no hablo solo de Guayaquil, no podemos continuar con el estribillo, decir que es únicamente una responsabilidad del Estado Central, aunque obviamente ellos dirigen la política, y deben otorgar los recursos, y tienen el manejo de la policía, pero debe haber una corresponsabilidad, en las mesas técnicas, en el trabajo organizado, en el seguimiento, y demás. Por eso te digo, hay muchas cosas por cambiar, y son los guayaquileños, los que tienen que generar este pensamiento crítico, que no le hace daño a nadie, si se lo hace con respeto, y que es muy bueno, pues, vislumbrar también otras alternativas. Otras alternativas, y entre esas, ¿te vas a candidatizar entonces para algo, prefectura? Mira, no estaba en mi radar, no estaba en mis planes, me están tentando, mucho, mucho, como te decía, ¿qué te falta para decidir? Bueno, antes hacía lo que me daba la gana, ahora un poquito. Estoy casada, Alondra, y obviamente para, yo creo que siempre cuando meditas una decisión, es muy importante la opinión de tu pareja, de tu familia, más allá de eso, también siendo responsables, la conformación de equipo, la estructuración de un programa, de un plan, me halaga mucho, y lo agradezco, y ese compromiso va a continuar, porque creo que esto no pasa por una candidatura, esto tiene que extenderse a nivel nacional, en la construcción de un gran acuerdo, de un gran frente, de reconstrucción, de integración, de unidad, pero hay unas voces, y partidos muy diversos, desde orígenes muy populares, hasta otros más liberales, que me están buscando, que he tenido conversaciones, sí he tenido conversaciones, pero no hay definiciones aún, con Pedro Pablo Eduard, nada, porque también se escuchaba, que él podría ir a la alcaldía, y tú a la prefectura, hemos hablado algo, yo no me he reunido, personalmente con Pedro Pablo, hemos estado, en diversas actividades, pero, pero han sido otras organizaciones sociales, las que también se han, se han acercado, no hay nada definido, pero, insisto, sin, sin pasar por esto, por una candidatura, van a encontrar en mí ahora, creo que una mayor presencia, y posición crítica, y sobre todo, entregar todo mi esfuerzo, en la construcción, de lo que quiero que sea, este plan de unidad nacional. ¿Con qué partido, nunca te aliarías? ¿Con qué, con ese jamás? Uy caramba, un amigo mío dice, que bueno, que la política es emotiva, cambiante, circunstancial, dinámica, coyuntural, y demás, y muchas cosas, a la vez. Las alianzas políticas, a veces obedecen, a coyunturas, yo no te puedo decir, ahora mismo, jamás. Lo que sí siento, que hay que, he tenido muchos cuestionamientos, sobre el comportamiento, de algunos líderes políticos, algunos también muy vinculados, a escándalos de corrupción, que creo que es lo que empaña más, la carrera de un político, a mí jamás, me podrán venir a señalar, por un acto de corrupción, porque mi carrera ha sido, limpia, transparente, y mi accionar también, pero, pero en definitiva, yo creo que, lo que te decía, de las coyunturas, y de mirar todo, dentro de, o sea, mirarlo todo en, ay, se me está yendo la palabra, en contexto, en contexto, y el país necesita hablar, incluso entre diversos. Pero entonces, si vamos a ver a Cristina, igual todavía, en política, y armando, este nuevo frente, ¿no? Vamos adelante, vamos adelante, que hay, ya dime algo, en mi esfuerzo y compromiso, aquí estamos. Igual, igual siempre, cuando ya estés decidida a eso, yo sé que, como eres transparente también, en las redes, y con tu público, y con tu gente, igual lo vas a mencionar, igual todos los éxitos, independientemente, de donde sea que vayas, porque claro, como tú dices, la política es diversa, y a veces, tendemos a casarnos, con un cierto partido, con una cierta ideología, cuando lo que tenemos que hacer, es escuchar a todos, y ahí, y ahí ver cuál es ese nuevo, ese nuevo frente, porque precisamente, el no escuchar, el no reconocer errores, y el seguir con la misma clase política, y las mismas estructuras políticas, es lo que nos tiene aquí, y no hablo de solo de este gobierno, sino a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y hay que saber reconocer, qué es lo que quiere el ciudadano, hay que escucharlo, y saber reconocer los errores, en temas, en temas políticos, y ya para ir finalizando, me dijiste que estás casada, te vi, con ese vestido rojo hermoso, rompiendo cualquier estructura, nada de blanco, voy de rojo, ¿cómo fue que conociste a tu esposo, y tu primera cita, ¿cómo fue? Bueno, brevemente, él es quiteño, y lo conocí aquí en Quito, hace años, cuando yo estaba de asambleísta, en ese momento, no cuajó, fue la verdad, una pasión instantánea, un amor que se nos salía por los ojos, como dice Cortázar, que hay personas que eligen a su pareja, a su mujer, era su esposo, pero el amor es como un rayo, que te parte en la mitad del patio, y eso fue lo que me pasó, eso fue lo que sentí, nos separamos en ese momento, por diversas circunstancias, cada quien tomó su camino, y nos reencontramos en la pandemia, entonces fue un amor en tiempos de pandemia, vencimos las dificultades, porque era imposible ir a Quito, imposible ir a Guayaquil, nos dimos las formas, y pues todo se dio de la manera más hermosa, él es una persona muy, él es muy generoso, muy detallista, muy protector, no protector invasivo, porque él sabe que yo soy también libre, libre, y le da alas, le da valor a mis alas, y me da fuerza, y estamos muy felices, sabe que, me dice, ay ya estás como cabra loca otra vez, porque está por aquí, ¿dónde está Cristina? entonces tienes que verla, ¿dónde está en Guayaquil, está en Milagros, está por aquí, por acá, y ahora con el tema de la integración, tengo que ir mucho a Colombia también, entonces, y cómo, cómo, cómo se sabe cuando es ese amor, el que, a ver, pues tú también eres feminista, y se tiende a pensar que las feministas no se quieren casar nunca, ¿no? Que quieren vivir en una cueva oscura, pensando en el feminismo, no es así, o sea, no es así, se lo decimos que no es así, pero, pero cómo, cómo tú sabes que ese es el amor, y que tú quieres casarte, bueno, a ver, hay personas que lo reconocen muy jóvenes, y simplemente se da, y construyen una vida y demás, yo ya soy una mujer madura, ya, ya he andado, ya he rodado, ya he experimentado, de lo bueno y de lo malo, de, de tanto experiencias, a lo mejor que, que pueden recordarse con cariño, como hasta experiencias, madre mía, que, que, que bueno, uno las transforma, y, y pues yo creo que, que uno, cómo, cómo disfrutas de la, de la alegría, yo creo que solamente habiendo conocido la tristeza, cómo disfrutas también del amor, en mi caso, creo que también haber, habiendo descubierto lo que, lo que no era el, el amor, ya en una etapa de mayor madurez, lo de rojo también fue una provocación, invitar a las mujeres a que, que rompan con esos estereotipos, de lo original y de la pureza y demás, caramba, me, me encantó lo de mi vestido rojo, las, las mujeres orientales se casan así también, de rojo, demuestra lo que quieres tener en, en tu matrimonio, que es pasión, determinación, amor, fuego, y estamos muy bien, gracias a Dios, y, y allí, viviendo lo que traiga cada día. Y es una guayaquileña, guayaquileña, pero de esas, bueno, digamos que hasta hace poco, madera de guerrero también. Sí, lo siento. Pero, eso es una virtud. Claro, con un quiteño, entonces también la gente dice, pero cómo, qué tienen los quiteños, a ver, qué, qué te enamora de que sea. Vamos a ver, aunque bueno, él no es el clásico quiteño, porque su mamá es de Machala, entonces imagínate, también costeña, alegre, tiene también mucho de las formas de ver la vida, como tenemos nosotros en Guayaquil, y su papá es suizo, y su papá, y habla francés y demás, él, él, qué decir, él es una persona muy alegre, también tiene un espíritu costeño, es muy caballero, qué lindo, muy caballero, muy detallista, parte también de lo que a lo mejor te dicen, Alondra, que por ser feminista, yo puedo sola, y la autosuficiencia, y demás, y no es tanto así, también necesitamos a alguien, podemos pedir ayuda, claro, que se preocupe por nosotros, que tenga un detalle bonito, no te hablo solo de los materiales, que bueno, nunca, nunca está de más, cuando llega un detallito, un regalito, pero es más bien, el hecho, verdad, el amor, que se le ponen esos detalles, y que claro, son mutuos, yo también intento, antes era, Dios mío, que te puedo decir también, sí, sí, yo también, yo también era así, pero, pero es verdad, es bien bonito eso de ahí, y se piensa, que las feministas, no merecemos el amor, y que nosotras podemos abrirnos las puertas solas, y podemos comprarnos los regalos solas, y está bien, pero no está mal tener alguito por ahí, que nos, por supuesto, nos quieran también, y nos quieran bien bonito, porque tú has hablado de tus experiencias, y yo también me imagino, todo, todo lo que hay que pasar, para llegar a una relación bonita, son historias de desamor, son historias también de violencia, son historias que, que ni para recordar, pero, que te ayudan a seguir creciendo, y eso es lo bueno, para poder disfrutar ese momento, y eso te sirve para reconocer también, el valor de la otra persona, de dárselo también, de demostrarle ese respeto, como te digo antes, hacía lo que me da la gana, ya no tanto, Cristina, te encanta leer, ¿verdad? Sí, 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 es mi nuevo oicio, sí, pero no, pero es hace tiempo, es hace tiempo, sí, pero sí, me acuerdo que nos reuníamos, y bueno, y ahí hablábamos de libros, y lees en papel, o en Kindle, en los dos, en los dos, ¿cuál te gusta más? Un amigo, el papel, obviamente, me encanta, y tú también, debes ser de esas lectoras, que disfruta, teniendo un montón de libros allí, pendientes, pero es esa sensación, el olor, el olor, de ya voy a llegar a ti, ya voy, ya voy, y luego el Kindle, un amigo mío español, que es un lector compulsivo, pero bueno, una literatura, le gusta descubrir nuevos talentos, contemporáneos, y también él se va a veces al pasado, a cien años hacia atrás, él me entregó el Kindle, tengo un Kindle con casi 400 libros, y bueno, y también es una sorpresa, y el, ¿cuál es el que? Porque yo leo, tengo mis mañas, los lectores tenemos nuestras mañas, llevo siempre un libro en físico conmigo, a todos lados, que lo leo por momentitos, y demás, y a veces los fines de semana, en el día, y durante la noche, leo el Kindle, o en los aviones, el Kindle. Claro, yo también llevo un libro en la cartera siempre, porque una vez, empecé a no llevarlo, porque dije, voy a estar ocupada, y cuando no estaba ocupada, estaba como que ansiosa, y por qué no traje mi libro, pero el Kindle mío lo tuve que regalar, no puedo leerlo ahí. ¿No pudiste? No puedo, no puedo porque, o sea, necesito tocar, necesito leerlo, necesito estar ahí, pero inténtalo por la noche, porque es como, no molestas a la pareja, también por la luz, puedes adaptar la luz, claro, guardar frases además, porque las puedes subrayar. Ah, no, yo ando con, todos mis libros están rayados, yo no puedo prestar un libro, porque todo está rayado, y cuando lo rayo digo, me sentí maravillosamente bien, leyendo esta frase, y voy escribiendo, entonces, ¿tu libro preferido? ¿Tienes uno, o vas construyendo? ¿O autor? Hay alguno, de los últimos que me he leído, de Irene Vallejo, El infinito en un junco, realmente, lo recomiendo, es un libro de descubrimiento, te lleva hace 5 mil años, a la cultura egipcia, de cómo fue este procedimiento, este proceso, primero de la construcción de los libros, desde el papiro, ¿verdad? Claro. Y luego también, a los tesoros escondidos, las bibliotecas que fueron, ¿pero es como una novela o? Es como un ensayo, es un ensayo, es un ensayo histórico, y novelado, en algunas partes también, porque ella habla mucho, de sus experiencias, es un libro precioso, realmente, lo recomiendo. Y, ¿tú cantas también? Pero necesito valor, en algún sentido, sino ya no. Y tocas también la guitarra, ¿la aprendiste tú sola? Te cuento también, yo lo hacía en el colegio, en las misas, era allí, para todo, en el colegio, yo estudié en un colegio católico, y hacíamos el concurso de la canción Mariana, y le hacíamos una canción a la Vires, en todos los años, allí participaba, luego, también como en la época bohemia, que te decía, en la del burro, también la guitarra y tal, y ahora me da vergüenza, me muero de vergüenza, o sea, yo, en ese sentido, es algo que también, cuando quiero grabar, prendo mi camarita, estoy sola, y allí, empiezo ahí, porque ya no es como antes, antes me lanzaba al escenario, la artista invitada, aquí llegó, las fiestas del pueblo, aquí llegó, y la canción que siempre cantas, cuando coges la guitarra. Uy, hay una que tiene historia, y es esta de, que después la hizo, versión maná, es una mexicana, así, esta, probablemente, ya, de mi te ha solido, sí, y también, te he escuchado cantar, ojalá, de Silvio, claro, también, canciones protestas, te gusta, no puede faltar, Joaquín Sabina, bien, no puede faltar, sí, Silvio Rodríguez, me gusta muchísimo, qué bueno que dijiste Joaquín Sabina, aquí estuve entrevistando a Pedro Granja, y me dijo, no, no soporto a Joaquín Sabina, casi le digo, salsa, 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 pero a mí también me encanta Joaquín Sabina, hay gente que no lo soporta, pero está lindo, para gustos y colores, Cristina, qué gusto, tengo un montón de preguntas más, pero ya, eso después nos tomamos un cafecito, y la seguimos hablando, porque qué bonito tenerte aquí en Primera Cita, espero también que te haya gustado el espacio, y siempre bienvenida, y ya lo sabes, cuando, para adelante, a seguir, con todo el apoyo también, de las personas que te quieren, y sobre todo mujeres como yo, que también te han visto, y que has evolucionado muchísimo, desde tu primera parte política hasta ahora, creo que se ha visto un cambio, que hay que reconocer, entonces, todo el apoyo. parafraseando una política inglesa, doña Margaret, muchas personas a lo largo de mi vida, me han subestimado, créeme, se van a arrepentir, ahí está, terminamos mi primera cita, con Cristina Reyes, espero que les haya gustado, recuerde suscribirse al canal, recuerde compartir, también comentar, apoyar en el super chat, y nada, y todos los domingos a las 8 de la noche, estamos aquí, en el canal de Ingobernables, con otra primera cita, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!